Para escuchar el himno nacional de Uruguay Sabremos cumplir Sabremos cumplir Sabremos cumplir Sabremos cumplir ¡Uruay, para eso vamos! Y hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien y estamos Ahora sí, con la predicción De la Copa América 2021 Se hizo desear, no quería llegar Hubo muchas complicaciones Primero se jugó en 2020, después no se jugó Brasil no se quiere presentar Argentina tampoco, al final se presenta Argentina Parece que se juega, no sé Yo acá me la estoy jugando, les traigo una predicción Quería esperar a que se confirmara 100% que se jugara Pero como no hay nada oficial Yo hago la predicción y esperemos que no se suspenda Porque la manía que tengo por esta Copa Es una locura, pero bueno Antes que nada aclarar que la predicción Son mis opiniones, mis gustos personales Creo que en 2021, estamos en 2021 Ya no es necesario aclarar Pero bueno, vos podés opinar diferente Y es por eso que te invito a que vos Dejes tu predicción en los comentarios Y además que me mandes tu predicción En una historia en Instagram O en un tweet en Twitter Con el hashtag PBLPredicciónCopaAmérica El hashtag que te haga abajo Déjamelo y ahí podés dar tu opinión Y con respeto Si vas a dejar los comentarios También con respeto como siempre Pero vamos de una vez por todas A hacer mi predicción De esta Copa América 2021 Y empezamos por el grupo número A Donde se encuentran Brasil Colombia Ecuador Perú Y Venezuela Antes que nada Voy a aclarar No es solo mi opinión Sino que no voy a tirar por lo obvio Porque si tiro por lo obvio Brasil seré campeón De la Copa América Entonces no voy a tirar por lo obvio Voy a tirar porque siempre Hay resultados inesperados Voy a tirar por ese sentido Y lo que voy a hacer Para comentarle a los grupos De forma más dinámica Le comento rápidamente Todos los resultados de los partidos Y luego le comento Cómo queda la tabla Y mi opinión Más o menos hablando un poquito De cada selección Primer partido Brasil le ganaría 2-0 a Venezuela Colombia contra Ecuador Le doy la victoria Ecuador 2-1 Luego Colombia contra Venezuela Se lo lleva Colombia 1-0 Perú contra Brasil Goleada de Brasil 3-0 Me parece que Perú No viene muy bien Luego Ecuador empata Con Venezuela 1-1 Colombia que también Empata con Perú Luego Perú le gana 2-1 a Ecuador Metiendo Batacazo Sorpresa Porque no era esperado Luego Colombia empata con Brasil 2-2 También otra sorpresa Porque siempre Se dan estas sorpresas Ecuador pierde 0-2 Con Brasil Y por último Venezuela Sorprende Y le gana 1-0 A la selección peruana Y al grupo Que quedaría de esta forma Primero pasaría Brasil con 10 puntos Siempre favorito Y casi siempre Termina pasando primero Luego Colombia Metería un poquito De sorpresa Metiéndose segundo Con 5 puntos Lejos de Brasil Pero el segundo puesto Luego el tercer puesto Se lo llevaría Ecuador Ecuador que viene Una buena eliminatoria Y creo que puede salir Tercero perfectamente Porque no mejor todavía Luego cuarto Venezuela Dejando afuera A Perú Si a Perú Por diferencia de goles Porque si ven El tercero que es Ecuador El cuarto que Venezuela Y el quinto que Perú Están los 3 con 4 puntos Pero por diferencia de goles Perú quedaría Afuera de la Copa América En la fase de grupos Para mi Es sorpresa esto Se me dio con los resultados No me lo esperaba Pero bueno Venezuela ganándole Ese último partido Se metería En los cuartos De final Sorprendería Y ahora que lo pienso Es como un poco loco No sé si pasará Perú Que si bien está mal En la eliminatoria Creo que puede repuntar Para la Copa América Hay que ver Cómo sea este próximo partido De eliminatoria Hay que ver qué pasa Pero Perú Que va a estar peleando Con Venezuela Me parece Que los seguros A clasificar son Brasil Colombia Y Ecuador Para mi van a pasar Segurísimo Y luego la pelea Va a estar entre Venezuela Y Perú Uno de esos dos Para mi va a quedar afuera Ahora me la juego A que Perú Queda afuera Pero nunca se sabe Y pasamos ahora Con el grupo número B Pero siempre Siempre me pasa lo mismo Digo grupo número B No Grupo B En el cual creo Que está mucho más parejo De lo que se cree Me parece que es un grupo Parejísimo Mucho más que el grupo número A Donde se encuentran Argentina Bolivia Chile Paraguay Y Uruguay Si hay que sacar una selección Que es un poquito más floja Es Bolivia Pero no te lo creas Ni tanto Creo que es un grupo Que está muy Pero que muy parejo Y bueno Les paso a comentar Los resultados de los partidos Muy rápidamente El primer partido Ya iba a atacar Chile Le gana 1 a 0 Argentina Se mostró el partido Eliminatoria Que si ven Son dos elecciones Están muy parejas Chile tiene Más de lo que se cree Creo que Chile Tiene más rebeldía De lo que se cree No va como favorita Para nada Pero creo que va a dar Que hablar Va a ser medio sorpresa Luego Paraguay Empataría 0 a 0 Con Bolivia Son dos rivales Que están bastante parejos Ahora mismo Luego Chile Le ganaría 1 a 0 A Bolivia Argentina Le ganaría 3 a 1 A Uruguay Me estoy sacando la camiseta Me estoy sacando la camiseta Para mí Lo ganaría Argentina A Uruguay Muy bien Pedele ahí Sacándote la camiseta Socrada Venite a Barcelona Cuando quieras Ahí diría Tenemos que activar No podemos perder más Y le ganaría 2 a 1 En la selección chilena Es muy parejo este grupo Como digo Hay resultados que ganan otros Después cambia Es muy pero que muy parejo Luego Argentina Empataría 2 a 2 Contra Paraguay Porque Paraguay Mostró contra el partido En Uruguay Que defensivamente Tiene muchas cosas Que tiene defensivamente Mucho En el ataque No mucho Pero defensivamente Tiene sus fuerzas Luego Uruguay Le ganaría 2 a 0 La selección boliviana Bolivia que no logra Mostrar mucho en esta coja En mi opinión Capaz que no Capaz que le termina Yendo bien No lo sé Luego Chile Que empataría Con Paraguay 2 a 2 También Paraguay Es un rival Que te saca empate Te saca mucho empate Capaz que no te lo gana Pero te saca empate Y son puntos Luego Bolivia Perdería 0 a 1 Contra Argentina Y por último Empatarían Uruguay Contra Paraguay Sería un partido Muy parecido Al de las eliminatorias Si bien Uruguay Creo que un poco superior Sería muy parecido Y el grupo Que terminaría Quedando así de parejo Como lo dije Primeros Quedarían los 3 con 7 puntos Argentina Uruguay Y Chile Los 3 con 7 puntos Por diferencia de goles Porque Argentina Tendría un gol más Según mi pronóstico Terminaría primero Segundo Uruguay Y tercero Chile Que por goles Pero no por diferencia Por cantidad de goles Anotados Luego cuarto Pasaría Paraguay Y último Quedaría Bolivia Que quedaría afuera De esta Copa América Entonces quedarían afuera Perú Y Bolivia Sorpresas Creo que Perú Más sorpresa que Bolivia No lo sé No lo sé Veremos luego que pasa Pero ahora sí Vamos con los cuartos De final de esta Copa América Y los cuartos De final que serían Los siguientes Colombia se enfrentaría Contra Chile Que partido que tenemos Ahí por favor Brasil Contra Paraguay Luego por el otro lado De los cuartos de final Tendríamos a Uruguay Dije que Chile Va a ser sorpresa Y voy a hacer que Chile Pase a las semifinales De la Copa América 2021 Luego Siguiente cruce Brasil Contra Paraguay De acá sale el rival De Chile Me parece que Brasil Es favorito Pero ojo con Paraguay Ojo con Paraguay Ya dio sorpresa En la Copa América De 2011 Ya dio sorpresa Ahí Y no sé por qué Siento que podría Dar batacazo Pero voy a pasar A Brasil Voy a pasar a Brasil Finalmente Paso a Brasil Aunque Creo que Paraguay Podría dar batacazo Y del otro lado Uruguay Contra Ecuador Uruguay es una selección Que tiene un plantel Tremendo Pero no se ha mostrado En un gran nivel En este último tiempo Y Ecuador es una selección Que capaz No tiene un plantel Tan amplio como Uruguay Pero se ha mostrado Muy bien En lo que va El eliminatorio Así que si toca A un ganador Yo creo que Uruguay Está por encima Pero el jugador Tiene un mejor momento Pero si esto se equilibra Y Uruguay Por ejemplo Ahora va a jugar Contra Venezuela Si Uruguay en este partido Logra encontrar Una buena versión Perfectamente favorito Para este cruce Así que voy a dar Como ganador A Uruguay Me cuesta sacarme La camiseta Voy a intentar hacerlo Igualmente Siguiente cruce Argentina Contra Venezuela Me parece que Argentina es el favorito Si bien Venezuela No es una mala selección Argentina es el favorito Y va a ser el que pase Y quienes se verían Las caras en las semifinales Por un lado Tenemos a Chile Contra Brasil Cruce tremendo Y por el otro No es de menor nivel Uruguay Contra Argentina Ay, 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 ay Esto se hubiera De ser difícil No se me enojen No se me enojen Es que si les muestro El porcentaje Hay más argentino Que uruguayo En el canal Pero no voy a tirar Por eso Voy a tirar Por mi opinión Vamos con la primera Semifinal Que era un poquito Más tranquila Chile contra Brasil Vos sabés que yo acá Creo que va a haber Una sorpresa Porque el favorito Siendo que se juega En Brasil Es Brasil Pero Brasil Viene arrugando mucho No quería jugar La copa Y Chile Creo que viene Con mucha rebelía Y me parece Que Chile Se va a meter En la final De la copa América 2021 Va a dar el batacazo Chile estaría en la final Y por el otro lado Ay, ay, ay Chao gente Se acabó el video Bueno, no Hablando en serio Tengo que tomar Una decisión Y no sé Que decisión tomar Uruguay contra Argentina Realmente Ahora mismo Yo te digo Que es un partido Que está 50-50 No hay un claro favorito O sea Voy a tirar por gustos Voy a tirar por gustos Y siempre Todas las simulaciones Doy campeón a Uruguay ¿Qué pasa? Nunca sale campeón a Uruguay Entonces Voy a mufar a Uruguay Voy a tirar suerte Voy a tirarle suerte a Uruguay Voy a decir Que pasa Argentina Bien Y le repito Que grandes que son Pedele Soy tu fan Los mufar Los argentinos Ahora pasaría a Uruguay Pero no sé No sé No sé acá Realmente Hay que decidir No sé Uruguay y Argentina Son dos selecciones Que no podría dar un ganador Ahora mismo Voy a tirarte Que pasa Argentina Pero realmente No sé Creo que Si tengo que decir Por merecimiento En Argentina Está Messi Que se lo merece Pero en Uruguay Está el maestro Tavares Y creo que no hay nadie Que se lo merezca más Que el maestro Tavares Así que voy a pasar a Uruguay Voy a pasar a Uruguay Y la final Que quedaría Chile contra Uruguay Ay que partido Este Que partido Que tendríamos Porque no nos olvidemos Tomaríamos revancha De esa Copa América 2015 Así que Voy a dar campeón a Uruguay Voy a dar campeón a Uruguay Creo que es un partido También muy parejo Casi todos los partidos De esta Copa América Van a estar muy parejos No hay claros ganadores Pero según mi predicción Uruguay sería el campeón Pero nada gente Si te gustó el video Te invito a que revientes Si te suscribas En los comentarios Dejame tu predicción Y nos vemos en la próxima Con un nuevo video Bye bye Es el plan Tío Vengo con PDL Sentado delante del monitor Viendo al best player Que saques videos Es el mejor plan forever Haz que el suscriptor se eleve Como sube tu level Recíproco con tus fans Como hacer paredes Siempre pendiente en redes Pero no en redes Con los años 18 en breve Sin un fallo El primer youtuber Del FIFA Que nació Uruguay Tío 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 Tío